Hola, ¿cómo están? Yo soy Pagamutio y el día de hoy les quiero mostrar mis ligeros cambios que he hecho en mi rutina de cuidado de piel ahora que es invierno, ahora que está un poco más seco y frío el clima. No sé ustedes, pero a mí yo sí noto, yo sí tengo esa diferencia de piel de verano y en piel de invierno. Soy piel mixta y desde que vivo en la Ciudad de México, yo soy de Guadalajara y es un poquito más húmedo, pero noto que mi piel cuando se reseca, se reseca en serio, cosa que yo no sabía, no lo tenía, pero poco a poco he conocido mi piel y he hecho ciertos cambios gracias a lo que me dedico, me llegan muchos productos los cuales puedo implementar a mi rutina o cambiar y noto una gran diferencia. No soy ninguna experta, es lo que a mí me está funcionando y se los quiero compartir. A ver, quiero empezar por el desmaquillante. Ya les había mencionado creo en, creo que en Insta Stories, antes yo me desmaquillaba o con agua micelar o con crema desmaquillante o algo, pero desde que descubrí los bálsamos para desmaquillar, wow. Ahora que es esta temporada, invierno, seco, todo, busco que todo sea cremoso. Este es uno de los cambios, no tanto porque sí lo utilizaba, no importa la temporada, pero ahorita sí o sí no lo perdono. Como que en agua micelar me parece un poco más seco, entonces estoy usando un bálsamo para desmaquillarme. Este es el de estilo, se los recomiendo muchísimo y lo que hace es derrite ese maquillaje. No lo uso al contorno de los ojos, pero sí para toda la base de mi maquillaje. Y agarras un poco, lo masajeas en tu piel suavemente y solito empieza a derretir, a desbaratar, a desbaratar tu maquillaje. Y me encanta. Ahorita sí o sí lo uso por lo que les mencioné anteriormente. Otra cosa muy básica que quiero enseñarles es, cambié de bloqueador solar. El bloqueador solar normalmente utilizaba el Aqua Fluids de East Dean. Es una sensación completamente acuosa, muy padre, matte, es oil free, es todo. Pero ahorita necesito más hidratación. Repito, soy una piel que nota ese cambio en el clima y se reseca mucho. Entonces trato de hacer ligeros cambios que me ayuden a hidratar más. El que estoy usando ahorita es Age Repair de East Dean. Y también tiene una textura en agua, pero es como más suero. Es una... casi todo lo que vean que ataca a la edad va a ser hidratante. Porque normalmente de las cosas que perdemos conforme crecemos es la hidratación. Se los he platicado en maquillajes para piel madura. Todo, todo, todo es hidratar y hidratar. Entonces, este es el protector que estoy usando ahorita. Me encanta. No deja textura grasosa, no deja nada. Simplemente te hidrata más en esta temporada. No le tengan miedo a la hidratación. Otra cosa, algo que les quiero compartir, lo que usé cuando empecé a ver ese cambio en mi piel. Y empecé a sentir como... empecé a tener como muchos parches de resequedad y como rojeces. Y algo que me salvó la piel en esos momentos. Ahorita honestamente no lo uso, pero quiero mencionárselos porque quizá ustedes tienen un problema parecido. Y es la crema de Caléndula de Kiehl's, que es Caléndula Serum Infused Water Cream. Es una crema... vean la textura. Que como que... al momento de usarla, la sientes como suero. La trabajas y la sientes como agua. Y después la sientes como crema. Una cosa me extraña, una tecnología impresionante. Pero al final lo que hace es calmar tu piel. Entonces tú cualquier momento que tengas esa resequedad, esa irritación, ese... Esa queja de tu piel que te la está indicando por inflamación, por rojez, por algo. Este tipo de cosas te van a ayudar muchísimo. A mí en verdad se me hace una gran crema. Y la dejé justo para cuando tenga ese tipo de problemas. Yo empecé a sentir mi piel muy seca. Ahora, insisto, esto no me va a ayudar a la resequedad. Pero sí me va a ayudar a calmar la piel. Como que a restaurar esa paz en mi piel. Y esto me ayudó muchísimo. Lo habré usado unos cinco días. Y en verdad me ayudó bastante. Hablando también de cremas. Tengo otras dos cremas que les quiero enseñar. Una que estoy usando de día es esta también de Kiehl's Pure Vitality Skin Renewing Cream. Este de aquí. Se los había enseñado en las Insta Stories. Por favor, vean la presentación. Está cerrada. Y yo apachurro. A ver si se alcanza a ver. Yo apachurro aquí. Y sale. Esta tecnología que me pueden decir. Esta es la crema que estoy usando de día. Renueva la piel. Tiene raíz de ginseng rojo. Manuka Honey. Miel de manuka. Y visiblemente renueva tu piel. Para una textura mucho más suave. Y un glow. Sana. Natural. Sí se las recomiendo. Está deliciosa. Me encanta. Este es otro cambio. Y de noche. El otro cambio que he hecho. En cuestión cremas hidratantes. Es. Utilizo la crema de Stila. The Revitalizing Supreme Night. Y es una crema restauradora intensiva. Que también. Insisto. Me ayuda a. Como que a. A concentrar. Todo lo. Todo lo extra que me estoy poniendo. Que ahorita les voy a enseñar. Está deliciosa. Se siente súper bien. Y me está restaurando la piel. Durante la noche. Entonces. Estas son las cremas. Que han cambiado. Tristemente. No les tenía un video. Antes de. Para verano. De skin care. Hubiera estado bien. Pero. El próximo verano. Se los prometo. Que los voy a hacer. Esos son los cambios. Como de cremas. Bloqueador. Y desmaquillante. Ahora les voy a hablar. De cosas súper intensas. Cuestión. Hidratación. Hidratación. Emulsión. Etcétera. Una que no está. Bueno. Para sacar. Es que disculpen. Como que no sé. Nunca por dónde empezar. Este suero. De ojos. De estilo. Advanced Night Repair. Eye Concentrate Matrix. Lo usaba. En cualquier época del año. Me parece delicioso. Es cuestión. Es como. Cremosito. No es tanto gel. Tiene el aplicador. Y te puedes dar el masajito. Yo en esta época. Me da mucha alergia. Y mucha alergia. Me lleva a tallarme los ojos. No debería hacerlo. Pero lo hago. Y es cuando más resequedad. Noto en mi piel. Esto me ha ayudado muchísimo. A evitar. Que se me reseque más. Crema de ojos. Sigue siendo mi favorita. Advanced Night Repair. De Estilador también. Pero. El extra. Que le estoy dando. En esta temporada. Es esto. Si les recomiendo. Esa. Sobre todo. Si tienen algún cambio. De textura. Podrían utilizar. Su suero hidratante. En el contorno de los ojos. Y ya. Yo. Tengo el acceso. A este tipo de productos. Y me encanta. Y se los quería compartir. Muy bueno. Muy muy bueno. Otra cosa. Esto si es. 100% hidratación. Está padrísimo. Es para todo tipo de piel. Es para. Ubican que se van de viaje. Y se suben al avión. Mucho aire acondicionado. Regresan. Y tu piel está como. Media cartonada. Y todavía no regresa. Su textura normal. O. Un día de mucho frío. Tu piel se resecó. No tomaste mucha agua. Notaste algo. Necesitas un reboot. Este lanzamiento. Estilador. Que ya se los había mencionado. En Instagram. Es lo último. Este es un súper concentrado. De ácido hialurónico. El ácido hialurónico. Hidrata. 100%. Entonces cuando sientas esa necesidad de hidratación. Utiliza este. No lo tienes que usar todos los días. Si te lo recomiendo. Hasta que recuperes tu piel. Tu. La hidratación normal. Lo puedes utilizar todos los días. No es necesario en teoría. Teoría es cuando te sientes así. Te lo aplicas. Santo remedio. Te solucionó la vida. Yo lo estoy usando como tres veces a la semana. Y me ha ayudado muchísimo. Mi piel se siente muy hidratada. Dadas de cuenta que estoy en verano. Me siento con el glow. Perfecto todo. Es. Como les dije. Un. Un concentrado de ácido hialurónico. Y esto es exclusiva hidratación. No. No es para las arrugas. No es antiedad. No es nada. Es hidratación. Así es que. Para este tipo de temporadas. Creo que. Podría ser un básico para muchas de nosotros. Por evitar la resequedad. Esto está maravilloso. Otra cosa que está padrísima. Que estoy usando en las mañanas. Es este. Plant Gold. De Clarins. Es una emulsión. Es un mix de una crema. De unas cremitas y unos ingredientes muy naturales. Con el aceite de orquídea azul. Al crear esta mezcla. Este aceite ya lo puedes usar de día. El aceite puro. Solo se puede usar de noche. Es una. Como les dije. Emulsión. Te da esa. Esa sensación de hidratación. Y ese brillo divino. Por eso me gusta usarlo de día. Como que. Es tan lindo el brillo que deja en tu piel. Que quiero aprovecharlo para el día. Y que se vea. No. No me sirve de nada tenerlo en la noche. No. Digo. Como que. Prefiero lucirlo. Lo uso. Después de mi suero. Antes de la crema. Porque. Así. Bueno. Sí. Así lo uso. Y así como que me ha acomodado. No. Repito. Emulsiona. No hidrata. Ni humecta tanto. Te deja esa sensación de hidratación. Pero no. Realmente. Queda un poco encima. Pero no me gusta usarlo después de mi crema. Porque. Me dan ansias usar la crema más densa. Y después este. Y este se siente como suero. Entonces lo uso como suero. Aunque no es un suero per se. Ok. Entonces. Se los súper recomiendo. Quienes tengan una piel seca. Y esa sensación de. Tieso. Esto está delicioso. Es para todo tipo de piel. Ojo. Entonces. Si tienes una piel mixta. Tienes piel grasa. Tienes piel con tendencia a acné. Y todo. No te va a pasar nada. O sea. Está. Es como agüita. Es. Se siente delicioso. Y. Te da ese brillo divino. Ese glow. Que todas queremos tener. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Y por último. Les quería comentar de una mascarilla. Repito. Lo que perdemos normalmente en invierno. Es hidratación. Y. Hay una. Tengo muchas. Me costó trabajo decidir cuál. Pero esta creo que me gustó mucho. Y es. La mascarilla de Vichy. En cinco minutos. Es un porcento. Un porcento de ácido hialurónico. De origen natural. Extracto de levadura de agave. Reafirmante. Piel alisada y elástica. Tono. Re. Reavivado. Es para todo tipo de pieles. Es. Es una mascarilla. Que me encanta. Porque te la pones cinco minutos. Y después la enjuagas. Y ya está. Te súper hidrataste. Entonces. Volvemos a lo mismo. Es una mascarilla. Que podrías hacer una vez a la semana. Imagínate que utilizas esta mascarilla. Y después te aplicas. Este. Y el suero y todo. Tu piel queda. Puf. Renovada. Renovadamente hidratada. Eh. Son los cambios. Que he hecho. Ah. Se me olvidaba. El aceite de orquídea. Definitivamente. Solo lo uso en esta temporada. A mí me salen unos parches de resequedad aquí. Yo supongo que es el alcohol del perfume. Solo me salen en invierno en Ciudad de México. Eso es una novedad. Llevo cinco años teniéndolo. Porque en Guadalajara en mi vida lo había tenido. No me gusta utilizar este aceite de orquídea en la cara. No sé por qué no me gusta. Pero en el cuello y el pecho me fascina. Aparte siento que es como que el masajito y el spa. Y lo aplico después de todo mi skin care. Es como que mi último paso. Y me lo dejo aquí. Y mi parche de resequedad se alivió por completo. Son las cosas que he cambiado ahorita. Les prometo que después les voy a tener un video de skin care de otra temporada. Pero espero que les sirva de algo. Repito, no soy ninguna experta. No soy dermatóloga. No soy cosmetóloga. Son los cambios de productos que utilicé, que he aplicado ahorita en esta temporada. Y me han ayudado muchísimo. Mi piel la siento súper bien. A pesar de que he tenido un par de tratamientos por ahí con el dermatólogo. Pero, vean, mi piel se siente súper. Ojalá que les guste y les sirva de algo este video. Por favor déjenme sus comentarios aquí. Quizá hay algo que, oye, ¿cómo te atreves a usarlo antes o después? O con esto o con el otro. Son cosas que honestamente se sienten delicious. Súper rico. Ojalá que les guste. Recuerden suscribirse a mi canal. Denle like al video. Compártanlo si es que les gusta. Y nos vemos a la próxima. Yo soy Pahamutio. Que no se les olvide que queremos que les digan qué bonitas se ven y no qué bonito maquillaje. Gracias. Bye, bye.